Yo vengo a Tengo Talento, mucho talento, porque me gusta. Soy amigo y fiel compañero. ¡Fuera! ¡Fuera! Y si no me dan los pases, no me importa. Yo voy a seguir viniendo. Que Diosito me haga reconfesado, porque Pepe se ve que está filoso ahora esta vez. ¿Verdad que sí? Saca tus filos para poder venir. ¡Vamos! Y ahora traigo otra nueva de mis composiciones. Lo traigo para Concas, porque los hijos de la ching... Estaron en mi canal. Por eso les he compuesto este corrido. Y ahí te voy, Concas. ¡Cierro! ¡Ay, ay, ay, Ana Bárbara! Va. Ayúdame a meterme al frigo ahí, hija. Por favor, préndeme. ¡Mira! ¡Ay, ay, ay! Préndeme la direccional, hija. Muchos años tuve a Concas, mi cuenta fue bien saldada. Yo nunca me imaginé sentirme discriminada. Por eso es que ahora yo... Te mando a gratis nada. Cuando vas a un concierto, pagas porque quieres verte gratis, nada te sale. Esto, yo siempre lo sé. Si yo a ti te pagaba. Por ver, estrella te ve. ¡Fuera! ¡Fuera! Aunque Yolanda canta feo, usted no deje de cancelar a Concas. ¡Fuera! 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 ¿Y qué creías? ¿Y qué creías, Concas? Otro cinco de mi bolsa no lo has de ver. A menos que me pongas estrella TV. ¡Ajá! Así, así, así las son las hembras michoacanas, Nicuela. Váyase allá. No, tú no sabes qué bonita las hembras michoacanas. Y es que se siente aquí adentro. ¡Qué bonito le hace usted! Ella canceló a Concas, ¿cómo ves? No, pues lo bueno es que Concaps no te llegó a cantar a ti. Dicen, no, ellos te cancelan a ti, manito. ¿Qué pasó?